En Michoacán no tenemos finanzas sanas sino ordenadas, reconocieron el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero y el secretario de finanzas Miguel López Miranda al declarar que hubo una equivocación de términos durante el discurso que se emitió durante la visita el presidente Enrique Peña Nieto en este sentido. En mi discurso del día que estuvo aquí el presidente de Ciudad de Hidalgo, que yo mencioné que teníamos orden en las finanzas y que teníamos las finanzas sanas, no quiere decir que no sigamos teniendo un gran adeudo. Cuando yo me refiero a que estamos viendo la luz al final del túnel es porque ya sabemos cuál es el problema y sabemos cuál es el tratamiento. Si sanas es que no debemos, no, no tenemos finanzas sanas, ya las tenemos ordenadas. Entrevistados por separado, ambos funcionarios estatales reconocieron que la situación económica del estado es grave, pero ahora se sabe a quién se le ha deuda y se tiene la ventaja de que ya comenzó a liquidarse a algunos proveedores, aunque solo alcanzarán para pagar al 15%. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Regresará a Sedatu predios que fueron arrebatados por los caballeros templarios a sus legítimos propietarios en Michoacán, recalcó Jorge Carlos Ramírez, titular de la dependencia. Vamos a entrar a estos lugares donde el crimen organizado despojó a propietarios, donde a través de un proceso de regularización podamos nuevamente o bien reintegrar esas tierras a sus propietarios o integrarlas al estado. En entrevista, Jorge Carlos Ramírez Marín destacó que se tienen documentados más de 40 casos, principalmente en la región de Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas, donde la federación y el gobierno estatal tendrán que intervenir para dar legalidad a estos predios. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En Michoacán ya no existen autodefensas, aseguró el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, quien recalcó que únicamente existen algunos exlíderes con los que es necesario dialogar para que no desestabilicen la tranquilidad del estado. Pues realmente no existen ya los grupos como tales de autodefensas, existen los liderazgos de lo que eran los grupos de autodefensas. Ustedes recordarán que mediante un acuerdo que fue firmado por ellos desaparecieron los grupos como tales. En entrevista cuestionado sobre su viaje a Europa al ordenamiento de Alberto Suárez Inda como cardenal, el mandatario michoacano destacó que la única comitiva que lo acompañará será su esposa, la coordinadora de comunicación social Gina Morales y su asesor Gavino Alzati. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Michoacán, en comparación con el resto del país, ocupa el octavo lugar en inversión para el desarrollo del capital humano científico, el noveno en inversión de ciencia y tecnología, el vigésimo sexto en población con estudios de posgrado y el vigésimo segundo en productividad científica, señaló María Elena Rivera Heredia, presidenta de la Academia Michoacana de la Ciencia. Al dictar la conferencia La Academia Michoacana de la Ciencia en la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, en el marco del sexto coloquio doctoral se habló sobre la academia y la situación actual de la investigación en Michoacán. Destaca la necesidad de una mayor inversión para estos rubros. En punto de las 16 horas, en la sala de usos múltiples del edificio C, el Departamento de Investigación Institucional realizó el sexto coloquio doctoral. José de Jesús Castellanos López, secretario académico de la universidad, realizó la inauguración del mismo. La investigación del sexto coloquio doctoral UBAC es mantener abierto el espacio para que se presenten trabajos de investigación de nivel doctoral y seguir difundiendo la investigación, por lo que durante el coloquio fueron expuestos cinco trabajos y tesis doctorales de Javier Díaz Bey, doctorado profesor invitado de la Universidad de Cuyo, Argentina, Jacqueline Murillo Ruiz, José Roberto Tobuada González, Jorge Tinajero Berrueta y de Guadalupe Trejo Estrada. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. A inicio de la jornada número 5 de la Liga MX, Monercas y las Águilas del América empataron a dos goles en una abarca todo Estadio Morelos. El primer gol cayó al minuto 32 por orden de Marcos Palacios, el picolín, pero cuatro minutos después, Darío Benedetto de las Águilas empata el marcador. Ya en el segundo tiempo, el Monarcas toma nuevamente la delantera con un gol de Carlos Guzmán, pero al 71 nuevamente el América empata el partido, sin que nuevamente el Monarcas tenga el triunfo y se mantenga en el sótano de la clasificación con tres puntos, mientras que las Águilas llegaron a ocho puntos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.